Hoy día viernes es un día Hoy día viernes es un día muy hermoso porque veo otra vez a mis alumnos de selección Orgullo pues, ¿no?, de nuestra institución Buen día Alessandro Fabricio Vamos a abrir el archivo, ¿ya?, vamos a abrir el archivito Y ahora sí, abrimos el archivo Se han dado cuenta que últimamente las... La internet está bien lentita, ¿no? Tan lenta, tan lenta que los... Hubo una reunión de los... De los que manejan el internet, bueno, o sea... Personas que han hecho el internet... Este, la internet, este... Exactamente lo de Movistar Se reunieron Y resulta que se le... Se le... Lentificó la internet ¿Qué te parece? Así es Así es Se lentificó Se supone, ¿no? Que si la empresa Movistar Que si la empresa Movistar es quien da internet Entonces, cuando ellos hagan su reunión Debería estar rápido, ¿no? Pero no, también estaba lento Eso es hasta que la... La internet de los chinos llegue al Perú, ¿no? Ese es más rápido Ya, chicos, ya tenemos la... La pantallita primera Vamos a agrandarla Hacer forma, presentación Y ahora sí Bien, chicos Hoy tenemos... El curso de razonamiento herbal Con el tema definiciones Definiciones Aula, selección número 1 Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil Próximamente en la voz senior Bien La clase número 23 Que corresponde, pues, a definiciones Primero Primero tenemos que saber un concepto, ¿no? ¿Qué cosa es una definición? Bueno Como tú verás Aquí está la lista De los... De los... De las preguntas que se les ha enviado Y a la vez Tenemos que entender lo siguiente, ¿no? A nosotros A ver, a ver Nos agenciamos de nuestro resaltador Que siempre sale amarillo No entiendo por qué Pero bueno Sale amarillo Y hay que... Cambiarle de color rojito Es el color más escandaloso, ¿no? Mira Acá dice, por ejemplo Eh... El número 1 Subrayado Continuo incensante Que no tiene fin Lo que está... Lo que acabo de leer Hasta el punto Donde dice fin Eso viene a ser ¿Qué cosa? Viene a ser El significado O sea Si yo me voy al diccionario Voy a encontrar La palabra... La explicación Continuo incensante Que no tiene fin Y... También voy a encontrar Lo que está aquí Esto también tiene que estar Pero en este caso Nos han entregado Solamente el significado Y el trabajo nuestro es Conseguir El significante O sea ¿A quién pertenece Esta explicación? Esto quiere decir Que se debe trabajar Siempre con... Apego al diccionario, ¿no? Porque tú sabes Que una palabra Tiene significante Y significado Recordando Al signo lingüístico Y pues Acá tenemos Al significado Y lo que nos falta Es el significante, ¿no? ¿Cómo reconocemos Al significado? Lo que está escrito acá Es porque Explica Detalla, ¿no? Nos da bastante información Nos precisa En cuanto A lo que debemos entender, ¿no? Y la relación O qué significa... O cómo lo podemos Reconocer a la definición Porque consta De una sola palabra, ¿no? El significante, mejor dicho El significante Que es lo que estoy subrayando Con rojo Debe estar formado Por una sola palabra Este es el caso, ¿no? De las alternativas Una de ellas Debe ir en este espacio, ¿no? Entonces, a recordar siempre En una... En el capítulo de definición Trabajamos con los elementos Que intervienen En el signo lingüístico Y el signo lingüístico Tiene dos partes Por esa razón Le llaman biplánico, ¿no? Porque tiene significante Y significado Y entendemos Que el significante Es la forma escrita U Oral Oral Ojo Forma escrita U oral De la palabra Si yo escribo La palabra perenne Esto sería El significante Si yo lo Pronuncio O lo leo simplemente Y tú no estás leyendo Y no estás viendo tú La pantalla Lo que tú escuchas Viene a ser El significante ¿No? Es la parte Física Del signo lingüístico Es la parte física Y el significado Que es lo que está En continuo Incesante Que no tiene fin Eso es la parte Imaginativa Ideal Lo que aparece En nuestra mente ¿No? Es lo que entendemos Lo que comprendemos De la palabra perenne Suponiendo que la respuesta Fuera perenne No hemos todavía Zanjado En cuál es la respuesta Lo primero Que estamos haciendo Es ubicarnos En cómo reconocer Este tipo De preguntas ¿No? Cómo reconocer Este tipo de preguntas Bien Entonces En el signo lingüístico Bien claro Nos han dicho ¿Qué cosa? Que el significante Es la forma escrita U oral De la palabra La expresión física Y nos han dicho También que el significado Es la idea La imagen ¿No? Lo que aparece En nuestra mente Lo que nos imaginamos ¿No? Y eso debe tener Algo específico Algo detallado Algo Más que específico Algo detallado Específico En el sentido Que ese significado No le va a pertenecer A otra palabra ¿No? Y detallado Porque nos va a explicar Con gran amplitud En qué consiste Esa palabra Que estamos buscando ¿No? Bien jóvenes A ver Vayamos entonces Manos a la obra ¿No? Manos a la obra Si algo es continuo Incesante Y que no finaliza No podría llamarle efímero Porque efímero Es temporal ¿No? Que pasa rápido ¿No? Incansable Que no se agota ¿No? Inmortal Que no muere Recurrente Que siempre Aparece ¿No? Y perenne Es duradero Entonces Mira qué casualidad Sin pensar En cuál es la respuesta Hemos encontrado La respuesta La respuesta es perenne Entonces La respuesta La vamos a marcar Acá está La marcamos Le ponemos su cabecita Para que se parezca Una flecha Ahí está Es lo que llamamos En física Llamamos el sentido ¿No? El sentido Bueno, me acuerdo todavía Lo que me enseñaron Mis profes del APU Cuando estudiaba física Ya, mira Otra cosa que debo agregar Respecto a esta pregunta Justo la pregunta Uno nada más Que la palabra perenne Tiene doble escritura Puede escribirle Escribirse con NN Como está acá Pero también Se puede escribir Con una G Y con una N En vez de NN Podemos poner Una G Y una N Es decir Sería la palabra Peregne Peregne No perenne Sino peregne ¿No? Bien Y voy a aprovechar Para dar Una idea De lo que es La lingüística ¿No? Eso es la Eso es lo que yo estudié En la Universidad de San Marcos ¿No? Lingüística Ahí en lingüística Por ejemplo Para que veas La diferencia Que es Estudiar lenguaje ¿No? Estudiar razonamiento verbal Y lo que enseñan En la profesión de lingüística ¿No? Que existen dos N Es una N Es la N Es la N Glotal Y otra es la N Velar ¿No? A la N Velar Lo Lo ponen así Pero con una flechita Para acá O un arquito Hacia acá Bueno Resulta que Pronunciamos dos palabras La palabra cana O sea el cabello blanco ¿No? La cana Y también Hablamos de pan El pan El elemento que utilizamos En el desayuno Algunas veces Entonces Si tú pronuncias Las dos letras N Aunque no creas A No suenan igual ¿Sabes por qué? Porque el punto de articulación Es en diferentes lugares ¿Sabes lo que? Entienden lo que Cuando yo digo Punto de articulación ¿No? Bien Entonces cana y pan Cana es velar Y pan es glotal ¿Glotal por qué? Porque la punta de articulación Aparece cerca a la glotis ¿No? Y el otro es velar Porque tiene que ver Con el velo del paladar ¿No? Bien jóvenes Entonces para que vean Más o menos Qué cosa estudia la La lingüística ¿No? Este Este capítulo En lingüística Se llama Fonética ¿No? Claro que ustedes estudian Fonología Y creo que también fonética No recuerdo bien Pero no son tan específicos Como lo hacemos En la universidad ¿No? Bien Dos Es la combinación De factores O circunstancias Que para la decisión De un asunto Importante Se presenta En una nación Es la combinación De factores O circunstancias Época Tiempo Podría ser historia Y podría ser coyuntura Pero no nos habla Nada de lo económico Descartado La C ¿No? No Dice circunstancia El estado No es una circunstancia Política Podría ser ¿No? Entonces estaría entre tres ¿No? Pero la historia Si tú Tú sabes el concepto De historia ¿No? Tú sabes que historia Es este Cuando se refiere A hechos importantes Trascendentales ¿No? Para la sociedad Y aquí está hablando De circunstancias Entonces descartamos La B también Nos queda Política Y coyuntura Y recordando ¿Qué cosa es la política? ¿No? Que es el arte De administrar O gobernar Una sociedad Que es así de simple El significado De política Entonces Nada tiene que ver Con lo que está escrito En el significado Que nos han dado ¿No? Entonces La combinación De factores O circunstancias Que para la decisión De un asunto importante Se presenta en una nación Sería coyuntura Por ejemplo Una coyuntura Era Las elecciones ¿No? Era una coyuntura Se presentaba Pues los votantes Los candidatos ¿No? La decisión De ponerle O de darle El visto bueno Al candidato Etcétera Todas esas circunstancias Es una coyuntura Esa coyuntura Lógicamente Ya pasó Ya pasó Las elecciones Entonces ya estamos En la coyuntura De ya La actividad De gobierno ¿No? Y también La actividad De oposición Porque cuando hay Un gobierno Siempre hay Una oposición ¿No? Bien Entonces vamos Esa es la coyuntura Actual Estamos hablando De la coyuntura De la administración De gobierno Y la oposición Eso siempre hay Tres Hecho que sucede Inopinada Y casualmente Mira Acá también Nos ponen Un problema mayor ¿Por qué? Porque hay que saber Qué significa Inopinado ¿No? Casualmente Si entendemos ¿No? Pero hasta Para entender El significado Nos han puesto Una palabra Un poco rara ¿No? Bueno Les comunico Pues que La palabra Inopinada Tiene que ver Con aquello Que no ha sido Preparado Organizado Planificado Planeado ¿No? Preparado ¿Ya? Entonces Hecho que sucede De manera Inesperada En otras palabras ¿No? Y no solamente Inesperado Sino casualmente Porque alguien Pudo haber preparado Entonces ya no sería casual ¿No? Pero en este caso Es algo casual Y en este caso ¿Cuál marcaríamos? Les dejo la pelota En la cancha De los estudiantes Podrían decirme ¿Cuál es la respuesta De la tres? Muy bien Rafael Esa es la respuesta ¿Alguien más Que quiera aportar Su respuesta? Como está grabado Cuando yo menciono Al alumno Se nota Quienes participan Así de simple Jóvenes Muy bien Rivas Esa es la respuesta Muy bien Ya nosotros Así tenemos Un récord De las Participaciones De los alumnos ¿No? Ya podemos sacar Una nota Muy bien Muy bien Chukivilca También participando Eso es Buena Bueno Así es Bien Entonces continuamos ¿Ya? La respuesta Sería Fortuito Fortuito Es aquello que ocurre Sin que nosotros Lo buscáramos ¿No es cierto? Claro ¿Qué cosas fortuitas Pudieron haber pasado Que sean pues Trascendentales ¿No? Casuales Casualidad ¿Cuál podría ser? Un ejemplo ¿No? De algo casual Ah ya La de las torres gemelas Se acuerdan Cuando derribaron Las torres gemelas ¿No? Ahí hubo una casualidad Por decir Ahí alcanzaban Más o menos Tres mil personas En ese edificio Que incluso A veces llegaba A más de tres mil personas ¿No? ¿Por qué? Los que trabajaban ahí Eran más o menos así ¿No? Por decir Una cantidad ¿No? Tres mil personas Pero justo ese día Justo ese día Que hubo El famoso ataque No estuvieron Tres mil Estuvieron menos De quinientos ¿Qué casualidad? ¿No? Y no era Hora de almuerzo No era Hora del desayuno O sea No era una hora En la cual Tenían que salir Un rato A comer O algo así ¿No? No, no Era pleno trabajo Sin embargo Qué raro ¿No? Qué casualidad Que en ese edificio Estuvo menos De la sexta parte Entonces Bueno Pero fue algo fortuito Vamos a creer eso ¿No? Que ha sido algo fortuito Bien jóvenes Continuamos Cuatro Acción de razonar Por si acaso Discurrir también Es reflexionar Es como razonar ¿De acuerdo? Entonces Acción de razonar Discurrir Detenida Y metódicamente Sobre alguna materia Entonces En este caso Ya le dije la respuesta ¿No? Sería pues Pensar O reflexionar Solamente está entre los dos Porque discutir Es debatir Esto no va Disentir Es estar en desacuerdo Tampoco no va Disertar Es hacer un discurso Tampoco no va Y entonces Estaría entre Reflexionar Y pensar Reflexionar Y pensar Dice que es Metódicamente Es un agregado También en el cuatro Bien Muy bien La respuesta Sería entonces Reflexionar Ponemos La cabecita Indicando el sentido Y continuamos A la pregunta Acción de abolir Anular una cosa Establecida Como la ley O alguna costumbre Bien Destruir Reformar ¿No? Saben que Acá hay dos posibles Respuestas No hay una sola respuesta ¿No? Ya bueno La respuesta sería Derogar Ojo Cuando hablan de ley Es derogar Entonces Afrentar Es deshonrar Humillar Rebajar Restituir Es reponer Se dan cuenta Que esos dos significados Que acabo de hablar Están muy alejados A lo que nos han dado ¿No? Como dato ¿No? Infringir Es quebrantar Las normas O sea Malograrlas Violar las normas ¿No? Las leyes Violar las leyes Delinquir Es cometer delitos Como tú verás Lo más Próximo Lo más cercano Lo más exacto quizás Diríamos que es derogar Una palabra parecida A derogar ¿Sabes cuál es? Esto Abolir Pero ¿Cuál es la relación? Que cuando se Se va a abolir algo Siempre es Una costumbre ¿No? Por ejemplo Abolir La esclavitud La esclavitud Era una costumbre Ustedes recuerden ¿No? ¿Sabían ustedes Que los filósofos Los griegos Esos famosos Sócrates Aristóteles Plauto ¿No? Plinio Etcétera Ellos Veían con normalidad El esclavismo ¿Por qué? Porque en esa época Se practicaba El esclavismo ¿Cómo se originaba El esclavismo? Cuando alguien Tenía deudas Debía dinero Debía algún material Y no podía pagar Pues pagaba Con servicio Que se convertía Pues En esclavismo Exactamente ¿No? Actualmente En el Perú Pues Si estuviera Uno de estos filósofos Se asombraría ¿No? Que no hay esclavos ¿No? No hay esclavos Bueno Excepto El esperancito ¿No? Excepto el esperancito Bien ¿Cómo ha cambiado La forma de ver La sociedad ¿No? Entre los griegos Era una forma Incluso ellos Crearon La democracia Donde La democracia Tenía unos representantes Que gobernaran Por el Por la población Se llamaba Congreso Se llamaba Así se llama ¿No? Hasta ahora Bien Seis Esa es la función Del Congreso Representar a la población Seis Situación económica En la que los ingresos Superan los gastos Bueno Este es un concepto económico ¿No? Yo creo que ustedes manejan economía ¿No? Bueno Era mi fuerte en la universidad En la universidad Digo en el colegio La economía Ah Ya no Ya El dumping ¿No? Los gravámenes Bien Entonces acá Si dice que hay Los ingresos Superan los gastos Quiere decir Que se está guardando Dinero Y eso no podría ser déficit Porque déficit es cuando Ya no se tiene dinero ¿No? Falta Escasea Un gravamen ¿Qué cosa es? Un impuesto ¿No? Es un impuesto Una gabela Podría ser ¿No? Y débito Es deuda Cuando dicen Tarjeta de débito O sea Tú tienes una tarjeta Con la cual Puedes pedir el dinero Que tú quieras Aunque no lo hayas guardado Al final Tú vas a pagarlo ¿No? Poco a poco Pero vas a pagar Gasta 100 soles Y te cobran 180 soles O 190 soles ¿No? Casi el doble Claro Pero como no Algunos no saben eso Sacan su tarjeta de débito Y superávit ¿Qué vendría a ser? Casualmente eso Cuando hay más ingresos Que egresos ¿Ya? Cuando hay más ingresos Que egresos Entonces superávit Sería la respuesta El superávit El Perú El Perú tiene superávit Sí Perú tiene superávit A pesar A pesar Que De un contrato Debería ganar Mínimo El 51% Está ganando El 25% El 20% Y el resto De ganancias Se lo lleva Las empresas Extranjeras Está mal Que la empresa Extranjera Está en el Perú No Está bien Pero No debe ganar Tanto ¿No? Yo creo que Debería ser 49% Máximo Máximo Claro Como uno va a ser El que Le da los productos Y va a ganar menos No se entiende eso ¿No? Bien Pero es así Son contratos Lógicamente Interesantes A ver Entonces la respuesta Sería superávit Este profe Siempre para hablando De esos temas Económicos Políticos Pero tenemos que estar Al día ¿No? Claro Como profesor Tenemos que estar Al día Si Si Algunos no están Al día Tuve una Una conversación Con un amigo Y me dice Oye ¿Has visto el canal 9? Me dice Yo le digo Canal 9 No yo no veo Televisión Le digo Oye Tú eres profesor Debes estar Informado O sea Él pensaba Que porque Ve la televisión Peruana Está informado Mira Que inocente ¿No? Que inocente Ahora Si yo quiero saber Lo que dice La televisión Peruana Fácil Me voy A un puesto Policial Y le digo Señor Comandante Por favor Me podría dar Usted Su informe Policial Del Perú Y me da Puros Asaltos Violaciones Fraudes Que más Este Bueno Tantos Delitos Que hay ¿No? Y bueno ¿Por qué? Porque hoy en día Los noticieros Son Información Igual Que un Este Que un Informe Policial Claro Pero hay Hay gente Que la Creen Si Hay gente Que la Creen Por ejemplo El estudiante Del colegio Le dicen Alumnos Vamos a hacer Un periódico Mural Entonces ¿Qué le piden? Editorial Le piden amenidades Le piden Ciencia Le piden También Noticias Locales Noticias Nacionales Y noticias Internacionales Aparte Le piden Deportes Y no le piden Fútbol Le piden Deportes Entonces Todas Esas partes Son Pertenecientes A un periódico Pero tú Vas a ver La televisión Y no hay eso Te das cuenta O sea Nos engañan Fácilmente Creo que un Estudiante De un colegio Se daría cuenta Oye Pero si ahí No hay amenidades No hay este Como se llama Deportes Y si hablan De deportes Hablan de puro Fútbol Como si fuera El único Deporte Por ejemplo ¿Cuánto Conocen La Alterofilia El Hayalai ¿No? Ahora Por Sofía Mulano Y si no más Que conocemos El surf ¿No? Pero No se Conocían Perú ¿No? Así es O sea Nos tenemos Nos tienen La ignorancia Por ejemplo El básquet ¿Por qué El básquet Tienes que Tirar la pelota En el suelo? ¿Cuántos pasos Tienes que caminar? Eso Ni lo sabemos ¿No? Lo tenemos que saber En el colegio Recién Y si salimos Del colegio Y no hacemos eso También lo mismo ¿No? Bien Vamos a la pregunta Siete Transición O cambio Favorable O desfavorable Sobrevenido En una enfermedad Bueno Cuando una persona Está enferma Cualquiera que sea Siempre hay un momento En la cual Ocurre pues El agravamiento Pero además También puede ocurrir Lo contrario Que está bien grave Y en cualquier momento Recupera ¿No es cierto? Es un momento decisivo ¿Cuánto se habla? Se habla de un momento decisivo Y además de Que es peligroso Fácil En la crisis ¿No es cierto? En la crisis En una enfermedad Eso sería La parte crítica ¿No? La parte crítica Profe ¿Pero por qué marca De frente la C? Y el resto Profe Ah no Ya Se supone Que ya lo hemos visto Pero de todas maneras Yo debo explicar Por supuesto Pues no Ya la metamorfosis Es cuando Un organismo Ha cambiado de forma Por ejemplo Caso de los De los anfibios ¿No? Que son primero Como unos peces Y se convierten Después en unos batracios ¿No? Entonces eso sería Pues este Una metamorfosis La obra Metamorfosis De Franz Kafka El Checolovaco Él por ejemplo Escribió la metamorfosis Donde hablaba De un trabajador De una empresa Que toda la vida Iba a trabajar Regresaba a su casa Y después Se despertaba otra vez De nuevo Iba a trabajar Como si fuera Una herramienta más O una máquina más De la empresa ¿No? Y bueno Y se hizo esta obra Y así se tomaba ¿No? Llega un momento En el cual Él se convierte En un insecto Un bicho ¿No? Bueno Esa es la metamorfosis Pregunta de cultura General chicos ¿En qué idioma Escribía Franz Kafka? ¿En qué idioma Escribía Franz Kafka Jóvenes A ver Aquellos que Les gusta la literatura Un motivo Para saberlo ¿Sí o no? ¿En qué idioma Escribía Franz Kafka? Por ejemplo Acá José Andrés Me dice Alemán De la cruz Me dice Alemán ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen los demás? Ya Bueno Como no hay más aportes Estamos Allá Romero dice También alemán Cierto Porque si bien Él es de nacionalidad Checoslovaca En Checoslovaquia También se hablaba Alemán Es por eso Que él escribe En alemán ¿No? Así es Jóvenes ¿Y le habrá escrito Algo a América? A nuestro A nuestro continente ¿Le habrá escrito Algo? La respuesta Es sí Sí Él escribió Sobre América Increíble ¿No? Alguien que está Tan lejos Escriba Sobre América Cuando hay Partes de Europa Que no conocen A Perú En Inglaterra Por lo menos Muchos no conocen Perú Si no fuera Por la barra Brava La barra Brava Digo La barra Peruana Que se fue Al campeonato mundial No lo conocerían A Perú Sí Para hacer conocer Un país Hay que gastar Bastante dinero Aunque usted no lo crea Bien Vamos al número 8 Dícese de una enfermedad Que reina habitualmente En un país Reina en todo el país Bueno Sabemos que existen Las epidemias ¿No? Como el bicho Que tenemos ahora No El bicho es pandemia Pandemia Diferente Después de pandemia Hay epidemias Pero también hay Algunos que permanecen Porque aquí dice Habitualmente Dicen Algunos que permanecen En un país Por ejemplo En Pakistán Había este Una enfermedad Y no salía de allí El cólera Sí Años y años tenía No salía Creo que ahora Ya debe haber desaparecido ¿No? En nuestro país Por ejemplo En En la selva También había una enfermedad ¿No? Llamado lepra Y así ¿No? Incluso ahí hicieron Un lugar de Para cuidarlos también ¿No? Pero ahora Me parece que ya Eso ha desaparecido Bueno No estoy seguro No tengo datos actualizados Y la endemia Viene a ser Casualmente eso Cuando una enfermedad Se ubica en una región O país Y está permanente Estamos hablando Permanencia Permanencia Estamos hablando Que está todo el año Todo el año Esta sería la respuesta Insalubre Es no saludable Infesta Es contagiada Patológica Es relativo A las enfermedades Algo que se relaciona Con las enfermedades Por ejemplo Una enfermedad patológica Y que nadie se da cuenta Cuando tú ves Una persona Que se ríe así Y tú dices Oye Pero ¿de qué se ríe? Todos se miran ¿No? Ya eso es patológico Por si acaso Bien Insana ¿Qué es insana? Insana es Claro Tú vas a decir No, que no está sana Es cierto Insana es que no está sana Pero también a esto Lo relacionan Con la demencia Ya Lo relacionan Con la demencia Bien jóvenes Ya dicho Los demás Las demás definiciones Pues ya Marcamos con tranquilidad Endémica ¿No? Ya Entonces Ya sabes que El bicho No es endémico Porque no está En un solo país Es Si es temporal Sería epidemia Y si es Este Se queda Aparece en cualquier momento Se llama pandemia Y en En forma general Casi todo el mundo ¿No? Se llama pandemia ¿No? Y el bicho Se llama Es una pandemia Por eso Yo le llamo bicho Y la mayoría Le llama pandemia Creo que yo le tengo Media desconfianza O no sé Pero algunos Siempre le Brinden Pleitesías Porque siempre En cualquier discurso Muy buenas tardes Señores Fulano Sutano Señor presidente Señor Este Como se llama Vicepresidente De la empresa ¿No? En este momento Difícil Donde una Este Pandemia Empiezan a hablar De ese discurso Yo la verdad Que no entiendo Si están hablando Pues no De un presupuesto Que van a hacer En la empresa Ni hablar Ni hablar de ese tema No tiene sentido Pero siempre lo hablan O sea No salen de ese rollo No salen de ese rollo Nueve Perteneciente O relativo Al sujeto Que se considera Opuesto Al mundo externo Y convencional Ojo Opuesto Quiere decir Contrario No le gusta Lo convencional O sea Lo que Cuando la mayoría Tiene algo convencional Por ejemplo Algo convencional En nuestro país Es que Un varón Se case Con una mujer Es la monogamia Es aplaudida Todo eso Cuando tiene dos Y es bigamia Ahí se Digamos Se censura Si o no En cambio Es una convención Que en nuestro país Se viva Una monogamia Eso es normal En países Del Asia Algunos países No todos Se acepta La poligamia Y tu dirás Entonces me voy Al Asia Me voy a tener Varias mujeres Y dirás Bueno Pero no Allí por ejemplo Es algo serio O sea Si tienen varias mujeres También tienen que tener La capacidad De poder mantenerlas A todas Te das cuenta O sea No es que Simplemente Tú dices No Este Tienes tu jale No No Esto Eso es una Seriedad Es algo serio Y lo mismo que en la selva En la selva también Existe El término Quechua Servinacuy Bueno ahí le dan otro nombre Pero es el Servinacuy Donde conviven Antes de casarse Si se entienden Entonces Oficializa Pero ellos no lo hacen En broma Ahora Lógicamente Lo hacen en broma Digamos Como un juego Pero no Eso Originariamente En la selva Era pues Que buscaban Una relación seria Esa era la idea Ahora se ha trastocado Si ahora todo Se ha perdido La convencionalidad La formalidad El formalismo Por eso se dice Bien Entonces Si dice que es Externo Y Opuesto a lo externo Y opuesto a lo convencional ¿Cuál sería? Subjetivo O íntimo O íntimo O de repente Marcan otra No sé Y la respuesta es Y el chat Que todo lo sabe Está entre subjetivo E íntimo Algunos de repente Pueden poner intrínseco ¿Por qué no? Claro Depende de ustedes Ustedes son Ya Se supone Que están Utilizando Diccionarios ¿No? Claro Tienen que utilizarse Diccionarios Si Es lo más serio ¿No? Es lo más serio Porque lo que se me ocurre En la cabeza No voy a marcar ¿No? No es así Claro Si tú tienes Un bagaje Amplio Lo puedes hacer Es una base ¿No? Es como si ya Hubieras revisado El diccionario ¿No? Pero si tú te imaginas No va No No va Perteneciente relativo Al sujeto Que se considera Opuesto al mundo externo Ya la respuesta Sería A ver ¿Qué dicen ahí? Subjetivo Ya la respuesta Subjetivo Vale Listo Continuamos ¿Qué es intrínseco? Es propio ¿No? Propio ¿Y qué es meditabundo? Pensativo Que está Meditando ¿No? Íntimo Propio también Y cabilantes Que está Reflexivo ¿No? Ya Pregunta 10 ¿Qué puede faltar O fallar? Los seres humanos Podemos fallar Si Es más No existe ser humano Que no haya fallado Por eso Por eso Que se dice ¿No? Que Lo que no falla Es Este Infalible Decimos ¿No? Entonces la respuesta Sería Falible Falible Es que puede fallar ¿Qué significa Inexorable? Inexorable Es que no atiende A súplicas Ni ruegos ¿Ya? Que no tiene misericordia Por eso se dice Que el tiempo Es inexorable Que por más Que nosotros Hagamos mil cosas El tiempo Va a continuar ¿No? No atiende A ningún Llamamiento ¿No? El tiempo Continúa Prescindible Es que se puede Dejar de lado ¿No? Prescindible Es que se puede Dejar de lado Por ejemplo Para ser presidente ¿Se debe vestir bien? Esa es una preguntaza ¿Sí o no? Bueno Si se debería Pero no es un requisito O no es algo Necesario ¿No? Es prescindible ¿Por qué? Porque Lógicamente El hábito No es el monje Ahí lo vemos Pues ¿No? A los Presidentes Que siempre Iban con su corbata ¿No? Todo Y al final Terminaban Haciendo algunas Exacciones Al estado ¿No? Bien Irrefutable Es que no se puede discutir Igual que inapelable La diferencia está Que inapelable Tiene relación Con Los litigios Los pleitos ¿No? Las Las peleas legales ¿No? Inapelable Es Más adecuado A ese campo Y la respuesta Sigue siendo Falible Falible Fallable ¿No? El ser humano Es infalible No Es falible Nosotros no podemos Te equivocar Once Lo real Verdadero Y fundado En los hechos En los hechos Lo real Lo verdadero Fundado En los hechos Sería objetivo Muy bien Ahora ¿Qué significa Verosímil? Creíble Algo creíble Es lo que no ha pasado Todavía O sea No es un hecho Pero si se puede aceptar Como que va a ocurrir Factible Es posible Realizable También estamos hablando También estamos hablando del futuro Pero acá dice Hechos Ya se hizo Falaz es falso Y la palabra correcta Pues Lo conocemos ¿No? La pregunta décimo Segunda O duodécima También se puede decir Así es Si ese es un Ordinala No es un partitivo Acción de disputar En juicio Sobre una cosa El abogado Sabe esto ¿No? Sabe Bueno También tuve la oportunidad De estudiar Derecho No soy abogado Por si acaso Pero Aprendimos Cómo se litiga Si quiera ¿No? Algo aprendimos Bien Litigar entonces Es cuando ya El abogado Está en funciones Ya participa En la disputa De un juicio ¿No? Adivina A nosotros Lo primero que nos enseñaron Fue ¿Cuál es el juicio Que nunca se pierde? Hay un juicio Que nunca se pierde Los abogados Lo saben ¿Ah? A ver ¿Alguien sabe eso? Por ahí De repente Por cultura De repente Alguien tiene un familiar Abogado De repente Su padre De repente Él quiere ser abogado ¿Sí o no? A ver ¿Cuál es el juicio Que nunca se pierde? Supóngase también Pues ¿No? En este caso Pues no les voy a decir Que me digan algo Facultado ¿No? Ya Bueno Les voy a decir ya Para no Alargar más el tiempo Aunque todo lo que yo les digo Es algo Como se dice Datos fidedignos ¿No? Si no estoy seguro Ni modo que se los voy a decir ¿No? Ya Bien chicos Ahí ya tengo una respuesta Ya Al que no se presenta La otra parte No No Pero ahí no habría juicio ¿No? Bueno Puede ser También puede ser Al que no se presenta La otra parte Me ha dejado pensando Romero Bueno La respuesta es El juicio que siempre se gana Es el juicio por alimentos Sí Porque en el juicio por alimentos Lo único que se discute Es ¿Qué cantidad debe dar? Claro ¿Qué cantidad debe dar? Y la pregunta es Solamente se le hace juicio De alimentos A los padres Y la respuesta es No También se le puede hacer Un juicio De alimentos A la madre ¿En qué caso? En la cual La madre Gane mucho más Que el padre En ese caso Porque ahora se da Este caso Antes no había Si ahora sí Hay Igualdad de derechos De deberes Y incluso Hay Pues Mujeres que ganan Más que un varón Tranquilamente Ya Bien Nada más A la 12 Quedamos con litigar Por eso que cuando Se encuentran Entre estudiantes De abogacía O abogados mismos Le preguntan ¿Cómo estás? ¿Estás litigando? Se preguntan Esa es la pregunta Siempre Usual Así como cuando tú Te encuentras con alguien Y preguntas Cosas comunes ¿Cuál es el tema Que siempre se aborda Cuando no se tiene Tema de conversación? También Esa es una clásica Siempre se habla Del Tiempo Oye Hace mucho frío Oye Ha salido El sol Si Estamos en primavera Oye A propósito Ayer fue el inicio De la primavera Oficial Oficial Bien Ya sale Ya salió El gringo El sol Ya salen las flores Y las mariposas Bueno las mariposas Siempre han estado afuera Rechazo que se muestra Hacer una cosa Renuencia El renuente Es el rebelde El que no quiere hacer Hija Anda a comprar A la tienda Pan Mamá A mí nomás me manda Dice la hija Puede ser el hijo también Astillo es desgano Cuando actúa Con desgano Todos los días Hay que botar La basura Se aburre Se astilla Claro Flojera Bueno es un término Ya conocido Laxitud es Relajamiento Laxo es flojo Pero flojo En el aspecto físico No en el aspecto De actitud Ya por ejemplo Cuando alguien está estreñido Toma laxante Para que afloje el estómago Por ejemplo Ya Pereza es igual que flojera Ya pues Entonces la respuesta Renuencia queda Renuencia a la persona rebelde En hacer alguna cosa Sujeto u objeto De desgraciado destino Infeliz Desdichado Desventura de lo mismo Desdichado ¿Cuál será ya? Se lo dejo en su cancha Chicos En la cancha de ustedes Ya A ver A ver Clasifican al mundial Por favor ¿Cuál marcamos? En la 14 Cuento 3 Si no hay respuesta Ya yo respondo Sí Porque no podemos Demorarnos mucho Me parece 1 2 3 4 5 6 No hasta 3 No más Era profe Ya listo La respuesta Mal Hadado ¿Por qué profesor? ¿Por qué? Porque mal Viene de malo Y hado Es destino O sea Mal destino Y tétrico Es tétrico Es tenebroso Horroroso Y empático Es cuando una persona Se pone en el lugar De la otra Para comprenderla ¿No? Yo me pongo Yo me pongo En el papel Del estudiante ¿Qué pasaría Si yo fuera El estudiante Y estuviera Escuchando Al profesor? Bueno Yo si estuviera Escuchando Aunque algunos Alunos No escuchan Yo no hablo De este salón Hablo de manera General Por si acaso No se me No se me Vistimicen No se me Vistimicen Claro Si ocurre Esas cosas Bien Adverso Contrario Apático Desganado Y amaladado Vamos a la Décimoquinta Dice Parte de la medicina Que trata Las enfermedades ¿Qué más? La misma situación De enfermedad O anormalidad ¿Cuál será? Respondan A ver Cuento 5 Y a la respuesta Es Patología Porque pato Es enfermedad Pediatría Solamente Cuando ve Enfermedades De los niños Nada más Geriatría Cuando ve Las enfermedades De los Ancianos Por si acaso Yo la vez pasada Recibí una noticia Muy buena Hablando de ancianos Muy buena ¿Sabes cuál era La noticia? Que han reclasificado Las edades Que una persona De 67 años Para adelante Recién se considera Anciano Si oye Porque antes Era 60 Que malos Oye Que malos Bien La oncología Estudia Los tumores O el cáncer También se le llama ¿No? Conocido también como La carcinología Anota Chicos Una recomendación Todo estudiante Es investigador Todo estudiante Debe ser Ordenado Todo estudiante Debe actuar De manera profesional ¿Cómo es eso? Tiene que anotar Porque todos Todos los profesionales Estamos hablando De verdaderos profesionales Pues no Tienen un libro Llamado agenda Y tú De repente Ya pues no Puedes comprarte Tu agenda Pero la agenda Cuesta muy caro Ya pues Cómprate Esos cuadernos Que son de Dos soles Creo No recuerdo bien Cómprate Porque es para anotar ¿No? Pero tienen que aprender A anotar Por ejemplo Aquí en oncología Yo dije También es carcinología Y para saber eso Tienes que haberlo anotado Mínimo en tu libro ¿No? Claro No en tu libro No porque ustedes No llevan libros Llevan prácticas Preparadas Ya bien Farmacología Estudio de los Productos farmacéuticos ¿No? Los ¿Cómo se llama El que estudia Farmacia? Se llama Farmacéutico Y bioquímico ¿No? Bioquímico También Así es Bien jóvenes Entonces Patología 16 Acción De entrar Súbitamente O sea De manera Inesperada Invadir Súbitamente También ¿No? O sea Que sin avisar Sin avisar Parece que ahí Me están diciendo Que es la B Ah Muy bien Y a la respuesta Sería Irrumpir Violar Violar Es violentar Eso es general Incluso puede ser Cuando uno Está manejando En la carretera Y va Y dicen que solamente Va hasta 120 Y pone 140 Está violando Las normas De tránsito De las carreteras ¿No? Eso sería un caso De violar También Transgredir Es quebrantar Las normas Parecido A violar ¿No? Atropellar Bueno Eso es también En forma física Sería cuando Un automóvil Lo hace Y en forma De actitud Es cuando No se respetan Los valores O los derechos De otras personas ¿No? Pugnar Es luchar Para nada Tiene que ver Con acción De entrar Subitamente Invadir Subitamente La respuesta Sería Irrumpir Irrumpir ¿No? Ya Calificación Que se aplica A todo aquello Que es O se ejecuta Actualmente Que se hace ¿No? Que se hace Actualmente Ejecutar Es hacerlo La calificación Que se le aplica Algo que ocurre En ese momento A ver ¿Quién pondría La respuesta acá? A ver Voy a llamar A una persona Para ver Si está atento Vamos a ver Vamos a recurrir A Justo voy a preguntar A los que nunca Participan Bueno Claro Por ejemplo Mira A ver Yo no me acuerdo Que tenía un alumno Aquí Uy Acá hay un Aquí 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 A ver Responde Por lo menos Di presente Bueno Si no respondes Bien No hay problema Pero tiene que decir Presente Sí o no Claro Por supuesto A ver Aquí 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 Hasta presente Por chat O por micro Cualquier de los dos Vamos a ver A la una A la dos A las tres a las 4 aquí G no está ya le voy a hacer su canción aquí G no está ¿dónde estará? todos los estamos extrañando aquí G no está ¿dónde estará? así es aquí G no está aquí G y a la próxima voy a llamar a otro así de simple bien, continuamos la respuesta es que se ejecuta actualmente se llama flagrante ¿sabías tú que un congresista no puede ser detenido en casi todos los casos el único caso es cuando está cometiendo un delito flagrante está matando a alguien bueno, estamos poniendo un ejemplo, al final eso no sé, nunca he visto pero entonces en ese caso si se le podría la policía podría detenerlo y en muchos casos no se le puede detener así que por ejemplo dice yo voy a entrar a este lugar y no le pueden prohibir la entrada increíble ¿no? pero es así bueno flagrante sería ya arcaico es anticuado coetáneo es contemporáneo por ejemplo escritores coetáneos en Perú yo nombro a uno y tú le dices tú me nombras al otro Felipe Parro y Aliaga un coetáneo a Felipe Parro y Aliaga por ejemplo él que es de 1805 el otro es de 1806 un año nada más de diferencia están por ahí pues son coetáneos a ver nómbrame a un escritor coetáneo o contemporáneo a Felipe Parro y Aliaga bien ahí están saben Manuel Asensio Segura por supuesto por supuesto Manuel Asensio Segura los dos son coetáneos uno es criollista y el otro anticriollista oye los dos eran hijos de españoles si hijo de españoles Felipe Parro y Aliaga su papá era un diplomático y de Asensio Segura era militar bien acá su compañero me pregunta profe y la inmunidad parlamentaria casualmente la inmunidad parlamentaria le permite todo al congresista excepto cuando está cometiendo un delito flagrante o sea un delito que lo está ejecutando y lo atrapan en ese momento pero si por ejemplo dice oye fulano de tal dice que roba y no está cometiendo el robo o sea no se está llevando la plata por más que lo acusen lo acusarán lo procesarán pero no lo detienen no lo pueden detener ahí está la inmunidad parlamentaria y casualmente por eso que algunos que tienen como dicen vulgarmente cuchitos no le dicen o sea anticuchos no sé qué más le dicen o sea tienen problemas con la ley postulan pues no para salir elegidos y así ya no cinco años ya no le hacen no lo juzgan nada se detiene todos los juicios si así es bien continuamos la última la 18 azote o calamidad ahí la respuesta es flagelo flagelo el flagelo del hambre en Biafra por ejemplo hay un país llamado Biafra en el África que la gente hoy la gente se muere de hambre y las mamás y las mamás tienen hijos todavía increíble yo le pregunto de dónde saldrá la leche si no comen bueno lastre es carga o peso en física también se habla de lastre cuando hacen una pregunta dicen el lastre es de cinco kilogramos más algo así y muchos dicen que lastre pero lastre también es una carga una carga un peso algo que dificulta por ejemplo dice la delincuencia es un lastre de la sociedad pues es una carga para la sociedad está visto también de ese punto de vista pero los físicos también lo utilizan en sus ejercicios cuando hablan siempre de una de un kilogramo masa eventualidad es una temporalidad que ocurre cada cierto tiempo es algo eventual algo temporal molicia es blandura atenuante es un calmante o que disminuye una gravedad queda flagelo ya 19 décimo novena celo es cuidado bien le desma muy bien oye aquí geno apareció aquí geno apareció aquí geno se fue donde estará nosotros lo extrañamos aquí geno se fue donde estará celo de ganar partidarios para una facción bueno en verdad las agrupaciones políticas o partidos siempre buscan ganar partidarios pues no claro a veces los convencen con su ideología otra veces lo convence por ser familiares amigos por esa confianza que se tienen y hay otros que también los convencen con regalándole cosas no claro regalándoles cosas comida no que se yo pues no la cosa es conseguir un partidario otros también les ofrecen trabajos si 19c dice muy bien vamos a ver proselitismo excelente excelente voy a tengo que nombrarla pues muy bien romero esa es la respuesta proselitismo hacer proselitismo por ejemplo este porque a los a los postulantes ya sea congreso presidencia lo que sea les prohíben hacer regalos durante la campaña ¿por qué? porque eso está dentro de las reglas que no se puede hacer ese tipo de proselitismo está dentro de las reglas es como comprarle a alguien mientras no está candidateando si puede hacerlo así dice así dice la ley la leya la norma dice así demagogia cuando se convence al pueblo ¿no? se le engaña se le manipula ¿no? con el objeto de ganar su su simpatía ¿no? así es por ejemplo había un presidente que decía yo voy a dar pena de muerte a los violadores de niños oye todos aplaudíamos claro ¿cómo no vamos a aplaudir esa idea? por favor pero lo que no sabíamos era que el presidente no da leyes puede proponer leyes o sea ahí lo correcto debió haber sido yo voy a proponer un proyecto de ley yo voy a dar un proyecto de ley para que digamos haya pena de muerte para los violadores de niños ¿de acuerdo? hasta eso se puede pasar pero aún así eso es demagógico ¿sabes por qué? porque en el Perú no se permite la pena de muerte ¿y por qué no se permite la pena de muerte? porque nosotros hemos firmado tratados internacionales el famoso tratado de San José de Costa Rica nosotros no podemos al firmar ese tratado no podemos hacer algo en contra de ese tratado y ahí dice que las únicas razones por la cual puede haber pena de muerte en el Perú es por traición a la patria ¿no? como por ejemplo si alguien está vendiendo datos del ejército a otro país esa es traición a la patria y hay pena de muerte pero parece que hay letra muerta ¿no? porque no he visto que se haya cumplido bien y la otra es en el caso de también por guerra este traición a la patria por durante una guerra exterior si estamos luchando con otro país y traicionas a tu patria abandonas te han dado un cargo y tú la abandonas eso es traición a la patria y así ¿no? no recuerdo más no sé si hay otro caso más bien pero son razones por las cuales hay pena de muerte bien oratoria ya sabemos eso creo que ya lo manejan usted sabe y a la 20 sistema en el que gobiernan los mejores individuos de un grupo sobre el estado llano el estado llano es el pueblo pues la población ¿no? ¿qué pasa cuando gobiernan individuos pero dice los mejores ¿ah? ah la élite la élite ah elitismo pues no elitismo es el elitismo claro el elitismo la élite lo más selecto ¿no? te imaginas me dicen que en canadá hay este gobernantes cada uno por su profesión si es el ministro de salud tiene que ser un médico por decir ¿no? si es un ministro de defensa tiene que ser un militar algo así ¿no? si alguien está en ministerio de justicia tiene que ser un abogado debe ser de esa rama así ocurre en canadá esa es una información que tengo pero yo supongo que debe haber en otros países también es lo que llaman perfil o sea cada país dice que tiene su perfil o sea requisitos que piden para tener un cargo en el caso pues de canadá parece que ese es el perfil que sean de la misma profesión el nazismo viene del nacionalsocialismo o sea de alemania el nazismo sale de las palabras nacionalsocialismo autocracia auto asimismo y cracia gobierno en verdad los autócratas son tomados como los los tiranos los tiranos aristocracia cuando gobierna la gente de la nobleza de la nobleza oligo cuando gobiernan pocos o para pocos ese es un ejemplo de oligarquía cuando se gobierna para grupos oligarquía la respuesta queda elitismo la 21 dice cualquiera de los que comen en una misma mesa te imaginas que toda nuestra familia se siente a comer como nos deben llamar a todos los que comemos en esa misma mesa a ver por ahí creo que tengo respuestas la 21 la de muy bien navarro te pasaste a 21 la de muy bien jangachi muy bien muy bien la respuesta es correcta navarro muy bien es comensal se llaman comensales a todas las personas que se sientan a comer a una mesa ya comendatario es a quien le envían algo alguna labor que hacer una encomienda en otras palabras ahondar o limpiar los fondos de los ríos o puertos ahondar o limpiar los mira tú sabes que en época del fenómeno del niño y la niña no que ocurre siempre hay desbordes no hay huaicos y por qué se originan los huaicos porque llueve y se emposa en la parte alta de los cerros y cuando eso se descontrola o sea toda esa agua cae va arrastrando tierra y cada vez como va con fuerza va cayendo la caída siempre es con fuerza entonces al caer van arrastrando piedras lodo se hace ya barro ya y sigue y se hace agua y ya parece un río parece un río ya lo que está bajando ya eso son los huaicos y cómo se podría evitar por ejemplo que eso al caer en un río el río se desborde pues haciendo que el lecho la parte baja del río se saque un poco de tierra y ahí ya no se desborde el río ya no haya pues entonces casas inundadas pues no y entonces para eso que se hace se previene ya eso lo hizo ecuadora se previno por eso que si al perú le ataca el fenómeno del niño ecuador también por supuesto si está también al lado de la de digamos de la de la zona este costera por supuesto también pero sin embargo en ecuador pusieron los candados anticipados bueno no se llama candado sino las precauciones ¿no? ¿por qué? porque prepararon los ríos sacaron esa de esa tierra del fondo y ya pues los ríos ya no se desbordaban en el perú se supone que también teníamos que hacer lo mismo ¿no? ahora si se ha hecho o no me parece que no bien entonces ¿saben cómo se llama? a ver lo que saben esta respuesta ahondar o limpiar los fondos de los ríos bueno por lo menos acá me han dicho no todavía no me responde la 22 todavía no responde ya ya me respondieron ya muy bien Roxana muy bien Romero esa es la respuesta muy bien Castro Castro Roxana y y Romero Draga Dragar Dragar la Draga es como una caterpila pero que tiene un brazo gigante ese brazo gigante es para sacar la tierra y la Draga también tiene que ubicarse en un lugar para que no se vaya a ir hacia el río también algunos se meten al río incluso claro pero eso ¿sabes cuándo lo hacen? en época en la cual el agua no está muy alta pues tiene que haber un momento oportuno ¿por qué crees tú que los egipcios manejaban bien el río Nilo? porque el río Nilo también se desbordaba pero ellos sabían ¿no? sabían en qué época el río se desbordaba y en esa época la tierra donde se desbordaba se malograba bueno las plantaciones entonces ellos sabían en qué momento sembrar y en qué momento no sembrar cuando el río se desbordaba así es pregunta vigésimo tercera señala la palabra que completa mejor el significado de la oración era considerado el hombre más de toda la comarca pues poseía enormes extensiones de terreno bien 23 bien navarro un terrateniente puede tener extensión corta sí por eso que no es terrateniente opulento sería opulento muy rico muy rico paupérrimo es muy pobre soberbio déspota creído apuesto bueno disculpen su seguro servidor bien continuamos uy qué pasa acá ya ahora sí ya esta es tuya la 24 esta es tuya la 24 pero no voy a preguntar a alguien no voy a preguntar ya aquí no ya no aquí no no está aquí aquí continúa a ver Borja continúa aquí Borja hazte presente no importa no importa que no respondas pero tiene que hacerte presente por chat o por micro mira Borja bien ahí está ves que odguyo que odguyo Borja está presente ya si deseas puedes responder la número 24 pero yo estoy contento con que tú hayas respondido ya hacerte presente ya bien entonces mientras su compañero pone ahí en un mensaje personal su respuesta yo continúo explicando ya mira emero tiene que ver con días o sea emero sería pues este una semana no y teca depósito y emero al ser días puede ser diario o sea es un depósito de diarios y eso se ha extendido a que más hacer un depósito de periódicos que es lo mismo que diario también este revistas incluso libros si incluso libros claro entonces ¿cuál ponemos acá? a ver depósito de colección no entonces sería así este sería la mejor la C de periódicos y revistas depósito de periódicos y revistas esa es la mejor ya y la 25 aquí le voy a preguntar muy bien Karen muy bien Cruz muy bien Rafael ya voy a preguntar ahora la 25 ya la 25 muy bien Rafael muy bien Cruz Jan Hachi muy bien ya ahora ahora voy a preguntar a alguien a ver quien pregunta el que continúa no el que continúa siempre responde allá Chávez Sancalle Chávez Sancalle diga presente por favor Chávez Sancalle presente bien la respuesta de 25 es quedó embelesado la respuesta es la C extasiado embelesado es como encantado y extasiado es eso esa es la respuesta por eso en cambio abstraído y embebido son iguales estos son iguales desencantado sería lo contrario porque la respuesta sería encantado esto sería la respuesta esto y también extasiado bien ya marqué vamos a la vigésimo sexta acción de posponer dilatar o postergar o prorrogar algo cuál será bien crucilario bien la respuesta es lo digo lo digo diferir si no estaba diferir sería aplazar pero no hay aplazar tampoco era desplazar ahí la respuesta es aplazar o diferir y que es obstar obstaculizar obstar es obstaculizar así es y el resto creo que ya conocen mira la palabra trazar con qué letra está con esa hay gente que pone atrasar con z ya 27 se llama al contacto carnal entre parientes parientes 27 cuál será entre parientes directos madre hijo padre hija hermanos claro muy bien muy bien esa es la respuesta incesto incesto se llama incesto al contacto carnal y qué lujuria lujuria es inclinación a los placeres carnales la a y la c son iguales por si acaso la a y la c son iguales ahí ahí me asombraste me asombraste me han dado una respuesta interesante después lo voy a decir muy bien ya ahora en la 28 dice el vulgo sostenía que aquella mujer era un es decir un demonio la respuesta es sucubo dice que el demonio toma forma de mujer para engañar a los hombres y a eso se llama sucubo y qué pasaría cuando el demonio toma el cuerpo de un varón para engañar a las mujeres tiene otro nombre a ver cómo se llama a ver tú la sabes tú la sabes cómo se llamaría ya no se llama sucubo ah muy bien navarro ese es el término cuando se convierte en mujer se llama sucubo y cuando se convierte en varón se llama incubo incubo claro así es vamos y reptiles animal que se arrastra mamarracho no sé yo solamente me acuerdo de la canción bueno mamarracho es que está mal vestido y también que es utilizado como como un objeto que más la 29 es parte de la filosofía que estudia el ser ya esa es clásica puede ser una pregunta de examen de admisión y sin temor a equivocarme me parece que ya lo fue pero puede venir otra vez o sea que no lo es por descartado como se llama la parte de la filosofía que estudia el ser ya le voy a preguntar a alguien más ya el que continúa vamos a ver quién continúa acá ya le pregunté ya ella también también allá coronel cristian coronel cristian dime que existe presente di bien coronel felicitaciones no sé me emociono cuando dicen presente hoy qué emotivo que soy no muy emotivo ya la 29 es muy bien chiquivilca muy bien pérez jaime muy bien muy bien esa es la respuesta la respuesta es ontología que estudiar la oncología ya lo dijimos no lo anotaste yo dije que lo anoten ya axiología estudia los valores la epistemología es el tratado que certifica o le da el visto bueno si un estudio es una ciencia o no de eso se encarga la epistemología los epistemólogos definen determinan qué estudio si es una ciencia ellos determinan los epistemólogos oye a propósito de eso voy a hablar de algo interesante mira un abogado estudia para litigar ya sea como abogado o como fiscal y su pretensión es a veces llegar a ser juez de acuerdo etc y este pero quien está preparado para dar un formato de leyes de normas para dictar cátedras sobre leyes ese señor se llama jurisprudente la jurisprudencia es del cual se encarga y la jurisprudencia del Perú hay peronos ilustres si peronos ilustres que se dedican a crear leyes normas una de las cosas que dijeron fue que nadie es este diferente ante la ley todos somos iguales ante la ley por ejemplo eso es un hecho filosófico que se aplica a la ley el doctor león barandiarán lo máximo y así hay varios jurisprudentes en el país el mismo abogado que ahora es ministro también lo máximo profesor de San Marcos 30 autónomo liberado una persona que sostiene que a ver que sostiene sus opiniones sin admitir intervención ajena independiente es el término información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de ello o sus circunstancias pesquisa elucubración es cuando planifica algo para hacer daño ya listo la 32 32 hecho que se encuentra llamado a suceder o sea que de todas maneras va a ocurrir predestinado cuando ese hecho que está llamado a suceder es algo malo recién se dice fatal pero si no dice eso es predestinado por ejemplo es predestinado que los hijos de alcohólicos se conviertan en alcohólicos al menos que ellos hagan un cambio cuando son conscientes hacen cambios pero si no son conscientes sin querer siguen a los padres acción de razonar discurrir esto creo que ya hicimos ya esto está ya está conocido restituir o poner algo en el estado que antes se encontraba dicho de una persona volver al lugar donde había salido no es este no es este no es este está entre a y d la 34 la 34 está entre la a y la d muy bien reintegrar ya y la otra dice muy bien jose muy bien jose andrés pérez vázquez situación económica en la que los gastos hay esto también ya lo hemos hecho si o no ya la ya la se ha confundido se ha confundido y ahora si dicho del periodo en que una persona o una colectividad sale del estado de postración peligro esta también es convalescencia cuando sale de peligro dice convalescencia organismo de estructura muy sencilla compuesto de proteína y ácidos nucleicos y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas yo le llamo bicho pero no es bicho la respuesta no es bicho yo le llamo bicho en forma despectiva pero no será bacteria o virus virus mira y esto se propuso antes que llegue el bicho esto se propuso antes que llegue el bicho sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley uno solo gobierna muy bien romero muy bien jangachi ya la trigésima octava sistema de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley mira oligo es poco no es demo es pueblo no es aristo es nobleza no es poli es varios no es auto es uno solo esta es la respuesta es uno solo el autócrata es común tirano como un dictador porque hace y deshace de la administración gubernamental vamos a la trigésimo novena muy bien lo respondieron bien romero jangachi muy bien felicitaciones movimientos del ánimo que sale fuera de sí por medio de los sentidos no es la e por si acaso porque la e significa odio antipatía la respuesta extroversión el extrovertido por ejemplo cuando tú llegas a un lugar donde hay 50 personas y tú dices buenas tardes con todos a ese sextrovertido cambio hay otros que llegan y dicen aquí un saludo primero miran todavía animosidad por si acaso ya dije era antipatía ya la apropiación por parte del estado de un bien cuyo propietario cometió alguna falta o delito o sea el estado se apropia de sus bienes porque ha cometido una falta ya primero que no es posesionar no es expropiar entre los tres últimos no más está bien ya lo dijo Han Hachi incautar está bien no a ver no no acá hay discrepancias no 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 hay discrepancias vamos a esperar entonces la propuesta de los demás y ahora sí muy bien Romero muy bien Han Hachi queda incautar hecho imprevisto o que puede acaecer o sea que puede ocurrir en cualquier momento evento someter a alguien a una causa o procesar o enjuiciar someter a alguien a una causa procesar o enjuiciar bien acusar muy bien actitud enérgica para conseguir algo atrevimiento claro atrevimiento prueba determinante en un proceso está entre la C y la E no más la E evidencia estos son términos jurídicos la verdad que de hecho es muy bonito pero la parte que no sé hay cositas que que difícil es difícil explicarlo 45 señalar o destinar a alguien o algo para determinado fin designar que es añorar tener pena por algo que ya pasó por ejemplo cuando jugábamos pelota en el barrio no había pista todo era tierra el partido terminaba y estábamos empolvados claro no vayamos en el río así ya no ya bien entonces aquí está el que sigue ya acá movimiento que se hace con los brazos extendiéndolos y recogiéndolos 46 46 46 brazada muy bien Romero muy bien Jan Hachi muy bien Pérez brazada caballo ligero de mucha alzada que servía para los torneos y batallas corcel el corcel unicornio el caballo con cuerno pero esto es imaginario por si acaso borrico le dicen al burro quien tendrá más sinónimos burro o cerdo quien tendrá más sinónimos burro o cerdo burro o cerdo cual de ellos borrico es borrico burro rosno jumento piajeno rocinante y cerdo sería cochino marrano puerco que más este chancho chancho etc bueno burro gana ya el burro ganó por una oreja dice ya listo alguien que es pulcro y elegante eso cuando va a una fiesta ya no ya se peinan hasta la ceja atildado muy bien atildado venta pública de bienes que se hace al mejor postor al mejor postor y regularmente por mandato y con intervención de un juez remate o subasta cual de los dos será está entre los dos bien subasta muy bien listo acabamos terminamos dejamos de compartir y vamos al divertimático está habilitado a ver vamos a ver por si acaso por si acaso como dice el abuelito pues ya que lentos que estás movistar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya ok, listo, está habilitado chicos, por si acaso la lectura es una sola, sino que la he puesto en todas por si lo necesitan no sé, pero es la misma lectura para todos